Saludos amigos de Metro Puerto Rico y bienvenidos a otro Punto por Punto, donde discutimos las noticias del momento con las personalidades noticiosas del momento. El pasado fin de semana en el Festival Claridad se le dedicó y se le hizo homenaje a la trayectoria del líder del Partido Independentista, Rubén Berríos Martínez. Se ha dado mucho que hablar su mensaje y durante un par de años el ex senador no ha dado entrevistas y esta es la primera vez que habla. Lo tenemos aquí en Metro Puerto Rico. Bienvenido, ¿cómo está licenciado? Gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes. Un placer para nosotros. Gracias. Como les mencionaba a las personas, se ha hablado mucho del mensaje que usted ofreció y se han hecho muchas interpretaciones, así que es mejor preguntarle a usted cosas que a lo mejor han quedado a la interpretación, cuál es el mensaje que quiso dar. Usted decía que vivíamos en un momento histórico que favorece la independencia y habla de que más allá de la lucha de quienes impulsan la independencia, se tienen que dar unas circunstancias. ¿Cuáles son esas circunstancias que usted ve en el horizonte que hacen propicio para el movimiento independentista impulsar su lucha? Bueno, mira, esta situación de las relaciones con Estados Unidos empezó a cambiar hace bastante tiempo, pero yo lo llevaría a los inicios de los que se conoce el fin de la Guerra Fría. Mientras la Guerra Fría estaba en vigencia, ese enfrentamiento este-oeste hacía de Puerto Rico un lugar indispensable, geopolítica, militarmente, en esa confrontación. Dicho de paso, por esa razón fue que llegaron a Puerto Rico en el 98, porque necesitaban a Puerto Rico como un bastión geopolítico y militar para velar por el bienestar del Canal de Panamá que se estaba viendo, se estaba iniciando en ese entonces su construcción. Todo eso cambia en el 1989 cuando la Guerra Fría llega a su fin, se tumba el mudo de Berlín y empieza una nueva historia, no solamente para Puerto Rico, sino para el mundo entero. Yo narro ahí en mi discurso una escena, tú como buena periodista sabes que a veces las escenas particulares reflejan una profundidad mayor. Y es una reunión que tuvimos en Berlín, estábamos el compañero Fernando Martín y este servidor en una asamblea de una organización que está compuesta por más de 150 partidos, muchos de ellos en el poder, como el Partido Laborista Inglés, por ejemplo, el Partido Socialista Obrero Español y que caracteriza esa agrupación que prácticamente todos son aliados de los Estados Unidos. En ese momento lo dirigía quien había sido canciller, es decir, primer ministro de Alemania, el gran estadista, estadista en el sentido de hombre de Estado, Willy Brandt, que había sido canciller, primer ministro de Alemania, alcalde de Berlín, etc. Y en esa reunión estábamos en un sitio enorme en una de esas recepciones, los 150 partidos que se reúnen de todo el mundo, y de momento el presidente Brandt nos hace una señal a Fernando Martín y a este servidor para que nos acerquemos a él, nosotros lo conocemos pero muy por encima. Y cuando llegamos, nos dijo, le dio una noticia importante. Está hablando de 1990, un año después de finalizar la Guerra Fría. Y le dimos, pues la noticia. Y nos dijo, pues miren, antes de estas reuniones universales que tenemos en el Internacional Socialista, nuestros aliados, los norteamericanos, a través del presidente algunas veces, el secretario de Estado, nos llaman y conversamos sobre distintos tópicos que se van a cubrir en la reunión de la Internacional. Y entonces, nosotros nos quedamos y, si no digo, la noticia es que desde que el Partido Independentista es miembro de la organización, desde el 1983, la organización había estipulado, apoyamos la independencia de Puerto Rico, una nación latinoamericana, como una cuestión de principio, no importa los resultados electorales, como una cuestión de principio. Igual que apoyamos los derechos de la mujer o los derechos de los gitanos en Europa, pues apoyamos independientemente de cuál sea el resultado pasajero. Y siempre en esas reuniones, desde el 83 en adelante, el presidente o el secretario de Relaciones Exteriores de Estado norteamericano, me traían 10, 12 puntos para dialogarlos, etc. Y entre esos puntos, siempre me traían el caso de Puerto Rico. Y el argumento era, bueno, pero ustedes no deben estar apoyando, es una cuestión norteamericana, nuestra jurisdicción, y los independentistas son una minoría en Puerto Rico. Y nosotros lo escuchábamos, pero seguíamos manteniendo la posición de principio. ¿Y cuál era la noticia? Bueno, la noticia es que entre los 10 o 12 puntos que el presidente o el secretario de Estado americano siempre trataban conmigo, estaba como uno de esos puntos en la agenda, la situación de Puerto Rico. Y nosotros dijimos, y esta vez no nos trajo la situación de Puerto Rico como uno de los puntos a discutir. Entonces, nosotros lo miramos y nos dijo, voy a decirlo en inglés, nosotros no hablábamos alemán, él no hablaba español, nos dijo, you're pushing an open door. Ustedes están empujando una puerta abierta. ¿Qué quería decir eso? Esa estratega que sabía cómo se conforma la cuestión internacional. Bueno, pues lo que quería decir eso se comprobó más tarde en Vieques, que es que el interés geopolítico y militar de los Estados Unidos sobre Puerto Rico había mermado. ¿Por qué había mermado? Es importante, por dos razones. Primero porque ya Vieques, Rubel Road, Puerto Rico, era innecesario geopolíticamente para los norteamericanos por la decía razón de que hoy no se necesita una base fija en Puerto Rico. Desde el medio del Atlántico, del medio del Pacífico, se dispara un cohete de un submarino de cualquier sitio y destroza el canal de Panamá. Pero no bastaba con eso, ahí estaba el problema. Obviamente el problema se lo causamos los puertorriqueños. Cuando empujamos en Vieques, le causamos una crisis política. Cuando yo había estado en Culebra, arrestado en 1970, duré cuatro días en la playa. Esta vez me arrestaron a los 363 días de estar en Vieques, en lo que ellos revaluaban la cuestión. Y el resultado fue que se fueron de Vieques. Y como yo he dicho, medio en broma y medio en serio, no solamente es que se fueron de Vieques, sino que no dejaron ni que le montáramos el primer piquete en Rubel Road. Se fueron antes de montar el piquete. Es decir, ahí estaba claro que la situación internacional empezaba a cambiar y que ya la razón primordial que los mantenía en Puerto Rico desde el 98 iba mermando en importancia. Eso es un mensaje claro de cómo han cambiado los tiempos, ¿verdad? Pero no se queda ahí, si me permite seguir un poquito más, porque es importante. Ya en el 1989-91, antes de Vieques, por primera vez en la historia habían convocado a los presidentes de los tres partidos políticos en Puerto Rico para discutir las relaciones entre Estados Unidos y Puerto Rico. Qué casualidad, en el mismo momento que se acaba la Guerra Fría. Y allí fuimos los presidentes en aquel momento del Partido Popular, del PNP y este servidor. Y allí se discutió por dos años el futuro de las relaciones. No se llegó a ninguna conclusión por la sencilla razón, y todo el mundo lo sabe, que ellos no estaban dispuestos a ofrecer la alternativa de la eternidad, bajo ninguna condición, a ofrecerla. Y por eso se estancó el proyecto. Pero por otro lado, se levantaron objeciones en cuanto a la posibilidad de que se perfeccionara el Estado libre asociado, porque según los informes, eso no se podía hacer bajo la Constitución de los Estados Unidos. Se repudió la posibilidad de ofrecer la estadidad, no formalmente, sino de facto, de hecho. Y al mismo tiempo, aceptaron todos los planes que nosotros les propusimos para una transición hacia la independencia como una alternativa viable. Eso fue una señal también. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Después viene lo de Vieques. Ahí lo confirman en la actuación. Y después de Vieques no se queda ahí. Son cosas que se conocen, pero muy indirectamente. Y después de Vieques, antes que el presidente Clinton dejara de ser presidente, después de yo haber salido de la cárcel, invitó a este expresidiario y a los otros dos presidentes de los partidos políticos puertorriqueños que ofrecían distintas alternativas de estatus, a una reunión en el Salón Oval. Eso no había pasado nunca en la historia de Puerto Rico. Entonces, fuimos allí. Me acuerdo como si fuera ahora. Y te lo voy a narrar como pasó. A mí me sentaron en el medio, en la mesa Oval eso. Y a la derecha estaba el presidente del PNP y a la izquierda, la del Partido Popular, los dos presidentes. Y entonces Clinton saludó, buenas tardes, bienvenido, que si no es. Y ¿sabe cómo empezó la reunión? Me dijo, all right, Rubén, you start. Tú y yo somos amigos, tuvimos una noche juntos. ¿Pero qué es esto? Y yo recuerdo como si fuera ahí lo que le dije, mire, presidente. Lo de Vieques ni hablar. Ya ha habido mil personas encarceladas y en este momento, en este momento que estamos hablando, está entrando el vicepresidente del partido, Fernando Martín, allí con 30 miembros más del partido independentista. O sea que la cuestión es cuándo se van a ir, en qué condiciones y más nada. Ahora, yo le voy a traer un punto que es subyácero de Vieques, que es el verdadero punto importante. Y me dijo, ¿cuál es ese? Yo le dije, la situación colonial de Puerto Rico, es una vergüenza para Estados Unidos, y una opresión para Puerto Rico, un sistema antidemocrático colonial cuando ya no quedan colonias en el mundo. Yo le sugiero a usted que nombre una comisión de Casablanca para estudiar las relaciones. Pa, nos despedimos, adiós, que sí, ni qué. Oye, a las tres semanas se nombró la comisión de Casablanca. Sí. Y los resultados de la comisión de Casablanca, cuyo primer informe es el 2005, son claros. Puerto Rico es un territorio de los Estados Unidos, es decir, una colonia de los Estados Unidos, además de otras consideraciones de otras naturalezas. Pero eso fue. O sea, lo que los americanos estaban argumentando desde el 1953 en la ONU, que Puerto Rico, bajo el E, la había dejado de ser una colonia, lo admiten en Casablanca en el 2005, y lo repiten bajo distintos presidentes en el 2009 y en el 2011. Y se ha seguido reiterando en decisiones del Tribunal Supremo reciente. A eso voy, pero esa era la rama ejecutiva. Pero faltaban dos ramas del sistema americano, la judicial y la legislativa. Y cuando viene el caso Sánchez Valle, y va a testificar al Procurador General de los Estados Unidos, le preguntan sobre lo de los 53 en... Y ese día, después de la ponencia, los días después, viene la decisión de que Puerto Rico es un territorio de los Estados Unidos, contrario a lo que habían venido diciendo desde el 53. Y legislativamente vino a promesa. Y los puertorriqueños tienen que coger X camino. Pero parecería que no tienen ya disimulo o pudor en decirlo. Y en que está bien o no. Sí, pero falta... Para ellos. Falta un detallito. Ajá. En Estados Unidos, en los asuntos de política pública grandes, como son las relaciones con Puerto Rico y la América Latina, ellos no se menean a menos que se les cause una crisis política. Y ahí va mi segunda pregunta. Usted habla de una crisis política. Y habla también, voy acá, de que en el pasado el PNP y el PPD han fallado en crear esas crisis políticas. A mí me pareció curioso que usted utilizará la palabra porque los líderes estadistas han estado utilizando esa palabra y los PNP de que van a ir allí a crear una crisis. ¿Cuál crisis la han creado? No la han creado. Pero entonces plantea que hay que llegar al poder para desde las estructuras de gobierno crear la crisis. Así es. Lo entendí bien ya. Me dijo que así es. Pero entonces, ¿cómo sería esa crisis por unos gobernantes independentistas? Sencillo. Sencillo. Primero la voluntad de hacerlo, ¿verdad? ¿Cómo tú le hagas una crisis a los Estados Unidos? El ejemplo de bien que es claro. Hay distintos métodos. Pero imagínate lo siguiente. Para poner un ejemplo. Luego de asumir la gobernación un gobernador independentista convoca en Estados Unidos como gobernador de Puerto Rico electo con un proceso que está propuesto ahí y dice la edición del New York Times del Washington Post de la cadena y nos reunimos en tal sitio y le plantea la necesidad. Le empieza a poner presión a los Estados Unidos. La presión política como en Vieques convoca a los grupos de la diáspora lo mismo y no vamos a ir con un cartelito frente a la Casa Blanca. Yo te aseguro que se meten docenas de miles de personas entre gente que cree en la libre asociación que cree en la independencia y algunos que creen en la estadidad para presionar al Congreso. Después lo mismo en la ONU o sea se le crea una crisis política. Pero el PNP o los estadistas han intentado hacer algo similar. Con un jotulito frente a Casa Blanca. Se han reunido con los medios principales han ido allí han creado la comisión de esa TNC pero Sí pero es que eso no tiene ningún hay que ponerle presión de verdad hay que ponerle presión de verdad constante como prioridad no para cumplir con los requisitos mientras tú sigues gobernando en Puerto Rico en la colonia o sea y los estadistas usar la estadidad los líderes estadistas usar la estadidad como un mecanismo con un subterfugio para treparse al poder y después no hacer nada efectivo tiene que ser algo efectivo yo te puse unos ejemplos pero podríamos irnos a la red internacional a la ONU y reunirnos con ya el pueblo puertorriño habiendo votado por un sistema por un procedimiento para resolver los americanos van a resolver hasta que tú no le crees una crisis otros utilizarán otros médicos o los que sean de soberanía civil los que fueran pero hay que meter presión como en Vieques si ya Vieques nos enseñó el camino hablando de Vieques yo quería preguntarle usted lo menciona y lo ha mencionado hoy en la entrevista lo menciona en el mensaje pero Vieques pero Vieques fue ya van más de 20 años recuerdo que fue cuando mi hijo nació así que van más de 20 años pero ahora mismo vamos a Vieques y en Vieques las playas siguen contaminadas hay una la situación económica es complicada el sistema de salud es inexistente y hay quienes dicen bueno pues entonces estábamos mejor cuando estaba el americano aquí y lo pasa lo mismo en Seiba ¿qué usted le dice a esa persona? La situación es ella sigue eligiendo gobierno popular y PNF para que tú veas lo que sigue pasando porque aquí un asunto de buen gobierno por un lado y un asunto de descolonización por otro lado lo que es que ambas vertientes pues obviamente que en Vieques han dejado eso como sabemos que hay igual que las playas bueno porque no hay un gobierno que responda al pueblo responde a intereses privados individuales y eso depende del buen gobierno interno y eso han sido incapaces bueno mira si han sido incapaces los líderes populares de la IPNP que el país tuvo que declararse en quiebra abiertamente o lo declararon en quiebra abiertamente y la corrupción está todos los días en todos los lados pero esa situación allí en el este en Vieques abona que haya a que haya gente que diga bueno era mejor entonces que estuvieran aquí y que estuvieran la marina bombardeando bueno yo dudo que sea mucho pero aunque eso son dos o tres pero hay que explicar a la gente si sigue leyendo gobiernos populares y IPNP pues va a seguir pasando en Vieques y va a pasar probablemente Ruben Robe lo mismo se lo van a entregar a los que lo financian o sea que esto es una cuestión de un pueblo buen gobierno por un lado y un mecanismo para enfrentarse al problema de la descolonización en cuyo mecanismo podemos estar de acuerdo la libre asociación los de la estadidad y los de la independencia que es lo que yo propongo que es una asamblea como tú le llames dicho de paso esa asamblea no va a resolver el problema del estatus se va a iniciar un proceso y una vez estén los delegados electos por el pueblo en votación directa estadistas por un lado libres asociacionistas por otro independentistas por otro entonces nos sentamos con el congreso americano y eso le pone porque somos todos eso le pone presión a ver cuáles son las condiciones de la estadidad de la libre asociación de la independencia la transición etcétera y una vez nos pongamos de acuerdo como empezamos a ponernos de acuerdo en el 89 y el 91 pues entonces el pueblo puertorriqueño con su voto directo podrá tener una definición entre alternativas reales y no imaginarias esa es nuestra función ahora eso solamente es capaz de hacerlo un gobierno con la voluntad y un gobernador con la voluntad necesaria para presionar a los Estados Unidos para que cumpla con su obligación descolonizadora y en última instancia el pueblo vota entre las alternativas hablando antes de seguir apuntando sobre estatus hablando de este tema del gobierno buen gobierno el gobernante se ha interpretado que usted dio la bendición desde la tarima de claridad a la propuesta de una alianza entre el PIB y Movimiento Victoria Ciudadana para llegar al poder y cuando dijo y estas son verdad sus palabras queda abierta a la posibilidad de acción concretada con otras organizaciones concertadas gracias con otras organizaciones y sectores que tengan como objetivo acabar con el nefasto bipartidismo que padece Puerto Rico y que estén además comprometidos con un verdadero proceso de descolonización esa interpretación de que usted le dio la bendición esa alianza es correcta yo lo que le di la bendición era a la acción concertada y empezar a hablar con respecto de en qué culmina eso eso es otro asunto pero obviamente está abierta esa posibilidad porque nosotros aspiramos a que por el candidato gobernador del PIB voten todas las personas que están en contra de este nefasto bipartidismo y que quieren honradamente la descolonización que no los engañen más y eso se puede lograr mediante acciones concertadas con otras agrupaciones con sectores en ese camino se está hace bastantes semanas ya hablando bien ok pero habla específicamente de ese compromiso sobre la descolonización eso es vital para usted y le pregunto que en el pasado por ejemplo los únicos dos partidos que se salen del bipartidismo es ustedes y Victoria Ciudadana bueno está proyecto Dignidad no sé si por ahí haya alguna conversación pero Victoria Ciudadana ha sido tibio en el tema del estatus porque ellos agrupan estadistas estadolibristas independentistas entonces ¿cómo usted vería un compromiso claro sobre descolonización? pues tiene que ver un compromiso sobre esa materia sobre asamblea constitucional de estatus asamblea no se llame así me dice usted y yo no veo no tiene que ser un compromiso con el independentismo por supuesto que no cuando venga el momento ese que está en las acciones reales cada uno defiende lo suyo pues yo mi aspiración es a convencer a los que no son independentistas y la aspiración del partido a que voten por la independencia y entonces haremos las debidas estos señalamientos porque nosotros creemos que la independencia es para unirnos al mundo en cordialidad y respeto con los Estados Unidos una independencia de futuro bien y por otro lado pues diremos lo que creemos con respecto a las otras alternativas para poner un ejemplo con respecto a la estadidad nosotros aspiramos a convencer en ese momento a las personas que apoyan la estadidad de que la estadidad es un mito y un fantasma ¿por qué? es sencillo lo voy a adelantar desde ahora pues primero porque los americanos son un país unitario no multinacional bien y ellos quieren continuar siendo un país multinacional comunitario perdón y los multinacionales causarían muchos problemas eso es lo primero o sea que desde el punto de vista de allá quieren más señales pero hay estados que son ya bastante hispanos no pero esos son minorías eso no es la multinacional eso son minorías aquí sería un estado latinoamericano y caribeño y los Estados Unidos tienen que enfrentarse y yo te aseguro que si lo vio en el 89 o en el 91 que ellos no están dispuestos a transar con eso pero veremos a ver pero yo creo que los estadistas los podemos convencer de eso de otra cosa también tan importante como esa si Puerto Rico bajo la estadía teórica está constreñida por la camisa de fuerza de la uniformidad fiscal que es lo que le queda a los estadistas más cupones no sé si desde ahora están predicando los líderes estadistas más fondos federales es decir Puerto Rico se convertiría en un gueto o es que acaso el sur de Bronx no es un gueto y las apalachas no son un gueto o sea o sea que desde el punto de vista de desarrollo económico no habría protección para los puertorriqueños eso yo creo que es un buen argumento pero hay un argumento mayor que todo eso porque a fin de cuentas y no es un argumento de don Pedro Luis Ucampo ni de los independentistas ni de don Gilberto el senador Moines a mí yo lo cito ahí el más que sabía en Estados Unidos de las minorías escribió libros libros Pandemium o sea el experto profesor se paró ante el senado de los Estados Unidos ya en el 1990 cuando se dio aquel proyecto Johnston metió para el récord del senado un artículo que yo había escrito en el Washington Post que se llama Lituania al revés y dijo tienes el porque yo no me gusta que sea de oído y dijo lo siguiente Moines cito al senador Moines ante el pleno del senador a fin de cuentas quieren los puertorriqueños convertirse en americanos porque eso es lo que implica ineludiblemente la estadidad eso es lo que trae la estadidad o quieren preservar una identidad separada a fin de cuentas eso es lo que van a decir los puertorriqueños yo no tengo la menor duda de que podemos convertir a muchos de los que son ahora estadistas y de la libre situación de que ese es el camino preservar nuestra identidad constituyendo una república que nos una al mundo pero aquellos que no crean así estadistas pueden obviamente tratar de convencer a los puertorriqueños de lo contrario de que lo que más conviene la estadidad ese es el tema que nos hablando de convencer que ya me ha adelantado varias líneas si vemos la posibilidad de una alianza o acciones concertadas entre tal vez el PIB y Victoria Ciudadana vemos en la elección pasada Dalmau y Alexandra Lugaro los dos arrastraron votos increíbles pero ahora estaríamos viendo a Dalmau probablemente a Manuel Natal ninguna de esas dos figuras obviamente promueven la estadidad y aquí ha habido un voto mayoritario hasta ahora por la estadidad ¿cuán fuerte electoralmente podría ser esa alianza para llevarlos al poder? mira ya todos los que votaron por uno de los partidos que no son el bipartidismo tradicional que suma bastante más de lo que sacaron cualquiera de los otros dos bipartidistas que fue el 32 y 33% ya esa gente empezó a romper no es en el futuro ya empezó a romper con el bipartidismo te quiero añadir con respecto a Juan que sacó en Puerto Rico el 14 sí pero en la zona metropolitana del 16 al 20% y en la juventud más del 25% es decir que ya eso se empezó a dar en esas acciones concertadas que es el término que me gusta a mí porque son cuestiones de otros nombres pues no gemita en 1920 las acciones concertadas como se le quiera llamar tampoco tengo a ver si por los nombres obviamente estarían dirigidos bajo la premisa de que en Puerto Rico individualmente los que ya no comunican con el bipartidismo son mayoría comparado individualmente con los otros y hacia ahí de una forma u otra hacia obtener la mayoría para la gobernación desde el punto de vista nuestro es que se dirige cualquier acción concertada usted le dice desde la tarima que los votantes del PNP y el PPD no son los adversarios eso le está planteando una ruta de acción de cara a esas posibles acciones concertadas así es pues seguro que sí pero sí pero que hay que prender la radio todos los días la corrupción el mal gobierno el desengaño con el liderato popular y PNP hay muchísima gente buena en todas las familias de nosotros que votan popular y PNP porque hasta este momento no veían otra forma de acabar con ese bipartidismo pero con una acción concertada como esa si pueden verlo con claridad bien o sea que yo me estoy refiriendo a la inmensa mayoría de los votantes populares y PNP después que tengan la garantía de que en su momento cuando se dé el proceso ellos podrán defender lo que ellos creen con respecto al futuro estatus de Puerto Rico en la pasada campaña de Juan Dalmau analistas y observadores planteaban que el independentismo como que pasó un segundo plano el tema de la independencia como que se escondió un poco le pregunto en su mensaje dice los votantes aunque todavía no sean independentistas podrán votar en las próximas elecciones por un candidato a gobernador independentista comprometido con un buen gobierno y con la descolonización ¿se podría repetir entonces esa estrategia de hablar de un buen administrador independentista pero no del independentismo? bueno vamos a estar claros Juan Dalmau es un independentista que no se lo niega a nadie lo que pasa es que aquí estamos instituyendo un mecanismo para desde el gobierno hacer un buen gobierno y permitirle a los puertorriqueños que voten de verdad para decidir su estatus futuro y eso dicho ya pasó para que conste eso la gente como cuando no estaba escuchando por otras razones pero eso se empezó a hablar desde los años 90 en Puerto Rico lo que pasa es que en esta campaña Juan con su proyecto de Patria Libre pudo personificarlo él individualmente y transmitirlo de una forma efectiva si ahora que lo menciono estaba aquella campaña que eran dos aves una de un color y otra de otra y hablaba del bipartidismo seguro eso se empezó a hablar aquí desde pero siempre estaba bien presente el independentismo seguro y esta vez fue como más sutil porque lo que está presente son las elecciones y en las elecciones hay que obtener el poder político para promover lo que queremos vuelvo a repetir y al final de cuentas pues Juan los tratará de convencer de que voten por la independencia y los otros los tratarán de convencer de que voten por la estadidad o por la libertad y los americanos observando de allá y la pregunta fundamental y los americanos que van a decir se lo dejó por supuesto ¿qué es lo que le conviene a los americanos ahora? la estadidad mire hablando usted en su recorrido histórico y lo mencionó ahorita en 1989 hubo movimiento sobre el estatus con aquellas vistas de Bennett Johnson importante Puerto Rico y el mundo lo vio usted por el independentismo a Carlos Romero Barceló defendiendo la estadidad a Hernández Colón el estadolibrismo hay quienes señalan que ustedes fueron esos últimos tres grandes líderes ideológicos en aquel momento Romero Barceló y Hernández Colón ya no están no hubieron culminado ese sueño usted tiene la esperanza de ver la independencia yo estoy casi 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 seguro pero obviamente yo siempre he sido muy optimista los independientes tenemos que ser sembradores de esperanza pero yo creo que está madurando esto a esto nadie le prestaba atención en los 90 pero ahora como que la gente ve si el está desahuciado y la estadidad no parece como un proyecto viable y queremos resolver el problema de la colonia y de buen gobierno pues esta es la venida o sea que yo estoy muy optimista pero pronto yo tengo una vida que duró 106 años que dura porque está viva todavía y bonito así que tengo esperanzas reales y concretas de mucho antes de cumplir los 106 años ver esta patria libre por voluntad del pueblo puertorriqueño bien que eso es lo importante y en relaciones cordiales y respetuosas con los Estados Unidos y con todos los pueblos del mundo que dicho sea paso como la última gran colonia que queda en el mundo es una cosa vergonzosa para los Estados Unidos y para nosotros está bueno ya que otro mande en nuestra propia casa es tiempo que nosotros mandemos en nuestra casa y que hagamos el sistema de justicia social que creamos apropiado poco a poco lo que pasa es que los pueblos no reaccionan como los individuos son el tiempo toma más tiempo que vaya que vaya concretándose esa realidad porque los pueblos actúan sabias instintivamente lo que yo digo es que ya en las elecciones pasadas empezaron a actuar sabias instintivamente todo el mundo en Puerto Rico dice que Juan de Alma es un gran candidato a gobernador a nadie se le ocurre que no va a salir el candidato a gobernador ¿quiénes son los candidatos a gobernadores del Partido Popular del PNP para la próxima que tengan el prestigio el carácter de Juan de Almao comprobado ¿cuánto darían muchos votantes Popularismo porque Juan de Almao fuera estadista o fuera libre eleccionista y fuera el candidato de ellos eso lo sabe todo el mundo en Puerto Rico y eso se va a concretar ¿cuánto tiempo toma? yo espero que bien pronto porque ya empezó en las elecciones pasadas hablando de ese Puerto Rico como se visualizaría Puerto Rico y su relación con el mundo bajo una independencia el hecho de que el PIB forme parte de la Internacional Socialista ¿significa que impulsan el modelo socialista para Puerto Rico o qué pasa con independentistas que crean en una república capitalista? para empezar la Internacional Socialista está compuesto por el Partido Socialista como el Partido Socialista francés y por el Partido Socialdemócrata como el Partido Independiente puertorriqueño hay distintas variedades ¿verdad? en donde hay un rol importante para la propiedad privada para las inversiones pero en donde el bienestar del pueblo y la justicia social es lo que guía pero la inmensa mayoría de los partidos de la Internacional son socialdemócratas se llama socialista punto porque se creó en 1889 y que eso hace pues siglo y pico pero socialismo democrático socialdemocracia eso mismo le iba a preguntar también hay distintos referentes del socialismo está socialismo aquí mucha gente en Puerto Rico la mayoría de la gente mira a Venezuela y a Cuba pero también hay referentes europeos está Canadá en Estados Unidos mismo hay una corriente socialdemócrata en el Partido Demócrata ¿cuál es el referente del PIB? añade la de Suecia añade la de Dinamarca añade la de Alemania que el Partido Social Demócrata es el que está en el poder en este momento son palabras que en un momento tuvieron un significado pero ahora todo el mundo sabe lo que es pero ¿cuál es el referente del PIB? el que está en el programa del PIB que se parece en muchos aspectos a lo que existe en Suecia a lo que existe en los progresistas en Estados Unidos en el ala socialdemócrata del Partido Demócrata americano pero ajustado a nuestras circunstancias en eso estamos claros y hemos estado claros por años en cuál es nuestro programa lo que pasa es que se nos atacaba por otras razones pero no porque hubieran pero no porque hubieran leído el programa y estuvieran en acuerdo con ese acuerdo con el programa pero es un programa socialdemócrata socialdemócrata es un partido absolutamente democrático con el que aspira por ejemplo si hubiera un independentista conservador que le gustaría tener un partido muy conservador en la república pueden existir los distintos partidos en la república todo el mundo va a ser independentista bien y todo el mundo pues es verdad uno serán de centro uno de centro izquierda uno de derecha o sea que es que así es que hay que concebirlo que es mandarnos a nosotros mismos un sistema de partidos múltiples en el país y va a ganar quien las elecciones el que tenga más votos en las elecciones pero o sea no hay en eso no hay gran cambio y poco a poco al pueblo se le ha ido quitando el miedo con las palabras y por supuesto que nosotros tenemos relaciones con varios países en el mundo uno socialdemócrata otro de otra naturaleza porque son gobiernos que ayudan en el propósito de impulsar la cuestión a nivel internacional yo te voy a hacer un tanto respecto a esto porque creo que tu entrevista las preguntas que estábamos y las aprovecho una vez en el 1889-1991 en ese periodo que tú ya hablaste yo me reuní con el con el con el cerador muy estábamos el licenciado Amaral Rodríguez Arellana y yo yo entiendo todo el programa socialdemócrata de ustedes yo más o menos pienso igual en la mayoría de las cosas pero a mí lo único que me preocupa es la generación esa de ustedes que a nivel internacional los defiende por ejemplo esto Cuba y yo le dije cerador yo le quiero recordarle usted es un conocedor de la historia americana ¿quién fue el que ayudó a Jorge Washington Thomas Jefferson Benjamin Franklin a los padres de su patria en la guerra de independencia en contra de Inglaterra? me miro y yo dije el rey absolutista francés absolutista que no creía en la democracia fue el que le prestó el almirante de Gras la escuadra inglesa francesa para que bloquearan la batalla de Yorktown que fue la batalla definitiva a las tropas inglesas que se rindieron así que usted sabe lo que me dijo touché me dijo pensó touché cuando en la espada pues seguro pues obviamente nosotros todos los que apoyen la independencia de Puerto Rico a nivel internacional de las Naciones Unidas le damos la bienvenida y debo recordar con respecto a Cuba para que no quede duda alguna que el apoyo de la independencia de Cuba precede por mucho a la revolución cubana cuando don Pedro Luisucampo lo encarcelaron en los 50 bajo Prío Socarra del senado cubano mandó una delegación para velar por la salud de don Pedro Luisucampo y lo viraron desde Miami para no mencionar a José Martí que es el siglo XIX en cuyo programa el programa del partido revolucionario cubano está el artículo número uno de los adicionales que dice se establece el partido para hacer realidad la independencia de Cuba y promover y auxiliar la independencia de Puerto Rico eso viene desde mucho antes de la revolución cubana licenciado pero hablando de apoyos y relaciones que a veces pueden resultar problemáticas a la luz de la gente en el 2015 usted fue asesor de Daniel Ortega ¿qué piensa hoy de la represión de Ortega contra sus antiguos compañeros sandinistas y en general el rumbo de represión que ha tomado Nicaragua? obviamente nosotros no somos participes de las decisiones del gobierno de Nicaragua es un asunto de Nicaragua pero nosotros no somos participes de nada de eso y no fue que yo fui asesor es que para poder hablar en la convención del CELAC que es la convención del partido de la terminología de Caribeña donde estaban todos los presidentes pues yo obviamente tenía que sentarme con la delegación de Nicaragua y ahí pues les hablé a todos los presidentes o sea que lo que contribuía a la independencia de Puerto Rico después que no violento nuestros principios y nosotros creemos un régimen plenamente democrático y estamos conscientes de que las las directrices y las líneas políticas en otros países de la América Latina desde Chile hasta Nicaragua hasta Venezuela hasta Cuba son las que ellos determinen la república es para nosotros hacer lo que nosotros determinemos pero esa por ejemplo esa operación que ha sido denunciada internacionalmente ustedes la podrían denunciar hombre pues si tan pronto se los pregunte pues seguro que no estamos de acuerdo con eso ahora te recuerdo que ese es el caballito de los enemigos de la independencia es decir cada vez que pasa algo pero si decían que yo comía langosta y dormía en el hotel de Fajaldo cuando yo estoy en viaje 372 días y ahora busquense en las redes dice que yo tengo una mansión como se llama en Miami y que yo yo tengo un mejor gusto que eso si tuviera una mansión la tuviera la costa de Francia o en algún sitio por allá o en algún sitio bonito que ha estado surgido en California pero en Miami está fuerte mire en su mensaje en claridad usted y lo mencionó también aquí que la guerra fría terminó pero este conflicto que se ha desatado ahora en Europa ha levantado muchos vestigios y narrativas de guerra fría vemos un resurgir de lo que es la polarización extrema ¿le parece realmente que dejamos atrás esa guerra fría? si yo creo que la guerra fría como se conocía así pero otro de los embustos que se ha regado por ahí eso es totalmente inaceptable la invasión de Rusia a Ucrania imagínense ustedes la violación de la soberanía de un país mediante armas una guerra aunque le llamen un ejercicio militar eso es otra de las cosas que está corriendo por ahí el PIB no dice nada tú me acabas de preguntar por supuesto que eso es un abuso del derecho internacional del pueblo ucraniano que está luchando por su independencia y su soberanía por supuesto eso no es cuestión de guerra fría lo que primero no puede haber guerra fría como había porque allá en Rusia no hay ningún comunista que está en el poder todos los que están en el poder son le dicen a los millonarios rusos los americanos dicen oligarcas pero tú nunca has visto un oligarca americano son fuso pero obviamente los que mandan allá son ellos el grupo de Putin es el sistema de ellos pero o sea que no hay tal guerra fría es más si algo puede impulsar esto en términos teóricos es la soberanía la defensa de la nacionalidad que es por lo cual nosotros estamos luchando aquí por lo mismo que los ucranianos están luchando allá o sea que su lectura de lo que es el conflicto la invasión de Rusia a Ucrania es que es una violación a la nación a la nacionalidad y a los principios de no intervención de la soberanía de las naciones seguro volvamos al PIB un momento usted es presidente del PIB desde el año 1970 han pasado 52 años ahora tiene 82 ¿verdad? veremos en algún momento una transición en esa presidencia porque se ha hablado también los críticos del PIB dicen es que eso es vitalicio ahí es una piña es carrusel cuando dicen tan pronto el PIB lo decida yo no tengo ningún problema pero quiero decirte una cosa yo para todos los efectos prácticos soy el presidente honorario de este partido este partido lo dirige lo conduce lo determina las campañas políticas todos los asuntos de todos los días los compañeros que están en la dirección Juan Dalmao María de Lourdes de Nismal que el resto de los compañeros de la comisión política del comité central o sea que apúntalo como un puesto del presidente honorario soy presidente honorario del PIB para todos los efectos prácticos y soy presidente honorario del internacional socialista para que tú veas lo que es la vida en Vieques cuando yo estaba sentado allá mientras aquí decían que yo comía langosta la internacional socialista los 150 países se reunieron y me nombraron presidente honorario porque esa gente cree en principios que es lo que siempre ha querido el partido independentista en la justicia social plera y en la soberanía de las naciones y hay que darse cuenta de eso me acuerdo te voy a narrar algo que no lo he dicho aquí nunca quizás en privado cuando se sometió la candidatura del PIB para pertenecer al internacional socialista nosotros tenemos el 5% un 4,5% por ahí oscilábamos entre el 5% y el 7% 5, 3% entonces los americanos se oponían a que nosotros fuéramos miembros del internacional socialista imagínate entonces el respaldo de los aliados americanos y mandaron un submarino ahí que no voy a mencionar el nombre de uno de los países secretario de Relaciones Exteriores levantó la mano porque la propuesta de los latinoamericanos completo era apoyamos la independencia de Puerto Rico una nación latinoamericana más nada se levantó el submarino de los americanos y propuso señor presidente estoy totalmente de acuerdo con eso pero que se le añada una coma y que diga cuando los puertorriqueños así lo decidan y Fernando Martín me dijo déjame contestar a mí yo acepto con mucho gusto ahora cuando diga ahí que están a favor de los derechos de la mujer en Polonia que están abusando de ellos que se le ponga una coma y se diga cuando el pueblo polaco así lo decida y en todas las cuestiones de todos los principios en contra de la discriminación racial en Bélgica cuando el pueblo así lo decida o es una cuestión del principio me acuerdo que brandió y dijo alright déjate de donde estaría eso es importante esto está cuajando esto es como los ríos los arroyos viene por aquí un río por aquí una quebrada un manantial y va y viene el torrente y así ha pasado en todos los pueblos del mundo lo que pasa es que a nosotros nos ha tocado ser la colonia del país más poderoso de todo el siglo 20 y de principios del 21 por eso es que no somos independientes todavía y todo el mundo menos nosotros lo que es increíble y lo que he perdido muchas veces es que todavía seamos puertorriqueños y que estemos orgullosos de serlo no importa el partido que pertenezcan eso sí es increíble ¿verdad? o sea que calma pero la calma está acelerándose licenciado aparte del tema del estatus en estos últimos años ha habido mucho efervescencia para pedir por reclamos de justicia social las mujeres la comunidad LGBTQ el medio ambiente aparte de las acciones concertadas para buscar electoralmente el poder ejecutivo veremos más mujeres más candidatos LGBTQ en las papeletas del PIB hay elecciones que hemos tenido más candidatos mujeres que todos los otros sin embargo siempre se le ha señalado como que es un partido machista bueno seguro igual que yo como langosta comía langosta en Vieques igual que tengo una casa en Miami eso no es cierto con respecto a esto la compañera María López Santiago es una abanderada de todas las luchas por la igualdad en Puerto Rico además de ocuparse de un millón las posiciones del PIB están claras con respecto a eso por supuesto que puede haber acciones concertadas y ellos ella y Denia han hecho muchísimas acciones concertadas vamos a coger el ejemplo este que está pasando en Salinas en el 2014 del 14 al 15 la asambleísta del PIB allí en Salinas sacó esto para afuera lo que pasa es que no era issue entre del 14 que han hecho los gobiernos populares y penecas respecto a esto desde el 14 eso es lo de Salinas allá nada más en las mareas etc o sea que nosotros hemos estado lo que pasa que estaba la idea pero el momento no era el oportuno bien y en este momento es el oportuno y por eso es mi confianza grande de lo que va a pasar en las elecciones del 2024 hablando del tema ambiental y ese ejemplo de Salinas yo tenía aquí una de las preguntas era que el PIB siempre había sido como el protagonista en plantear esos issues medioambientales ahora vemos más allá de esa estructura política como surgen otras voces fuera de partidos que son los que llevan esas voces ¿cómo ve el rol del PIB en términos de esa de esta coyuntura de lo que está pasando con el tema del ambiente en Puerto Rico? yo creo que es muy bueno que haya diversas organizaciones y sectores y el PIB participa en todas ellas lo que pasa es que esas organizaciones que se caracterizan porque no hay una bandera al frente que diga el PIB está aquí pero el PIB participa en todas esas gestiones ambientales bueno además de erradicar la ley de costas hace años en la legislatura de Puerto Rico y está durmiendo en la cabeza popular y PNP desde entonces poco a poco se entera alguien y dice esto y esto va estos son los ríos o sea poco a poco la gente se está dando cuenta quiénes son los que han defendido el buen gobierno los que son incorruptibles porque aquí no hay chavos para comprar a ningún líder del partido independentista eso es importante la gente lo sabe si quisiéramos hartarnos ¿qué hubiéramos hecho? piensen ustedes ¿no ustedes creen que había más chances de avanzar personalmente para los líderes del PIB? estoy refiriéndolo a María Luna de tennis en otro sitio yo estaba buscando alguien en otro sitio no aquí era por principio lo que pasa es que el principio en este momento la gente se está dando cuenta especialmente ante el barraguste de nosotros la quiebra del país que esa gente que siempre hemos dicho oye eso es una gente seria no pero se empezó a demostrar con los votos mixtos del partido en las últimas décadas del siglo pasado dicho de paso cuando no había máquina ¿cuántos votos tú crees que nos jodaron en las elecciones? hablando de ese voto mixto y por ahí va la próxima pregunta el PIB ha tenido como estrategia postular un candidato en cada cámara para arrastrar ese voto por acumulación vimos a Movimiento Victoria Ciudadana que tuvo más candidaturas y tienen ahora cuatro legisladores ¿ustedes replantearían la estrategia? siempre está abierto a ver cuántos pero te recuerdo que los del PIB sacaron más votos desde hace años pero no se nos puede olvidar además de eso por acumulación que se hará la decisión en el momento que sea que hay dos senadores por distrito en cada distrito y ahora los chances no solamente son en la gobernación ¿qué va a pasar en Mayagüez? Pregúntelo a ustedes En algunos momentos el PIB ha estado a punto de conquistar alcaldías Así es en momentos bien difíciles en la de Culebra la de Cabo Rojo pero obviamente ahora se abren posibilidades en distintos sitios o sea que cuántos postulamos en qué sitio cuántos es la legislatura por acumulación cuántos en distrito todas esas cuestiones están por verse con eso tiene que ver también la la frase que yo te dije Acciones concertadas Seguro Sí Vamos a aprovechar lo que está aquí que hacía tanto tiempo que no hablaba y que mencionó esas historias que se dicen que si usted vive en Miami ¿qué está haciendo? ¿cómo está? vamos a ver lo del Miami y lo de la langosta vamos a preguntar o sea yo no sé si yo era Superman pero para ir todas las noches desde la costa este sur de Vieques al conquistador de una velocidad tremenda mucha gente se lo creyó era la forma de desperdiciar la mansión en Miami por supuesto esto ¿cómo lo vamos a desmentir? Calixto lo ha desmentido y además que está la foto tú la has visto la foto de la mansión mía supuesta en Miami está la foto esto van a seguir tratando de desperdiciar ahora ¿qué hago yo de verdad? contrario de lo que se queda la gente ni vivo en Miami ni estoy comiendo langostas allá cuando estaba en Vieques yo enseño en la Universidad de Puerto Rico tiempo completo tiempo completo ¿y cómo fue eso de enseñar en la pandemia? disculpe que lo estés a mí no me gustó porque a mí me gusta el intercambio con los estudiantes porque los estudiantes enriquecen la discusión y enriquecen a uno y le enseñan a uno muchas veces pero hubo que hacerlo así ¿verdad? yo estoy allí todo el tiempo entonces estoy en el partido también todo el tiempo atendiendo como presidente honorario obviamente ¿a quién vamos a engañar? pues por supuesto que nos reunimos semanalmente todos los líderes del partido y Fernando Martín y yo pues seguro que sí pero los que están a cargo del timón cuando yo digo el timón está en buenas manos no me estoy refiriendo a las mías me estoy refiriendo a las manos de los que están en el timón en este momento y eso es una vida normal esto disfruto de mis nietos que tengo cinco hace tiempo que no me cojo una vacación estoy loco porque es en una vacación estoy en eso en este momento si me puedo coger 10 o 15 ditas en algún sitio no es en Miami no es para ir a la cara esto pero pues es normal y me encanta hablar por ejemplo las preguntas que tú me dices me encanta que me las haga porque mucha gente ha visto el independentismo desde lejos una de las ventajas extraordinarias de Juan es que es como es por eso que le gusta a la gente tanto entre otras razones ideológicas y personales porque no es que Juan no es que es simpático no es que Juan sea simpático es que Juan es como es y eso pues la gente lo contrasta y dice mira que persona más gentil etc dicho de paso es de familia popular yo no sé ahora no respondo pero su familia siempre fue popular si si eso es altamente conocido si si es así es que ninguna familia es perfecta bueno licenciado muchas gracias por haber sacado de su tiempo un honor para nosotros que ha hablado para mi ha sido un privilegio y un placer y tus preguntas me han ayudado a soltarme un poco aquí contigo pero vamos para adelante y no solamente vamos para adelante sino que el timón está en buenas manos y se avizora en el horizonte de la tierra prometida muchas gracias a ustedes amigos de Metro Puerto Rico sigan conectados a todas nuestras plataformas digitales y se avizora y se va a seguir y se va a seguir